Alevántate Alevántate que ya es por la mañana Alevántate, alevántate Alevántate que ya tu amor te llama Oye mi pianito bonito Alevántate, alevántate Alevántate que ya es por la mañana Alevántate, alevántate Alevántate que ya tu amor te llama Ay, alevántate, alevántate Alevántate que ya es por la mañana Alevántate, alevántate Alevántate que ya tu amor te llama Si no te levantas y me abre la puerta Si no te levantas y me abre la puerta Te estaré cantando hasta que amanezca Te estaré cantando hasta que amanezca No hay cosa más mala que el morir quemado No hay cosa más mala que el morir quemado Y yo por tu amor Duero anchicharrao Y yo por tu amor Duero anchicharrao Si no te levantas y me abres la puerta Si no te levantas y me abres la puerta Te estaré cantando hasta que amanezca Te estaré cantando hasta que amanezca No hay cosa tan mala que el morir quemado No hay cosa tan mala que el morir quemado Y yo por tu amor Duero anchicharrao Y yo por tu amor Duero anchicharrao ¡Úyelo! Si no te levantas y me abre la puerta Si no te levantas y me abre la puerta Te estaré cantando hasta que amanezca Te estaré cantando hasta que amanezca No hay cosa más mala que el morir quemado No hay cosa más mala que el morir quemado Y yo por tu amor Duero anchicharrao Y yo por tu amor Duero anchicharrao Anchicharraísimo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video